Lograr un equipo sólido para el año venidero son los propósitos que tiene el deporte del esgrima estatal. A pesar de no lograr los resultados esperados en este 2016, la disciplina no bajará los brazos y se ha propuesto que para el año que está por venir será de muchos retos. Eduardo Acosta, presidente de la Asociación Estatal, mencionó su balance de este 2016. Yo creo que el balance es bueno, empezamos el año un poquito flojos en cuestión de resultados, poco a poco fuimos mejorando, tuvimos por supuesto como todos los años algunos inconvenientes para ir a las competencias, ya que fueron en ciudades un poco lejanas de aquí de Tlaxcala, entonces eso nos limitó un poco en cuanto a las participaciones y por ende también a la Olimpiada Nacional no pudimos clasificar a todos los que ya teníamos pensados. Adelantó que después de Olimpiada 2016, los trabajos se retomaron de manera inmediata a fin de consolidar algunos proyectos que se tenían en puerta, como la gestión de un entrenador. Y empezaron a, empezamos a trabajar de nuevo y con una gestión que hicimos con la Federación Mexicana de Esgrima, pues también nos vino a apoyar Juan Carlos Ríos, que ahora en la cuestión técnica nos está apoyando. Ya también empezamos a competir, donde fuimos ya un selectivo nacional, nos fue un poquito mejor, ahorita en una competencia de invitación, pues también tuvimos un primer lugar, entonces pues yo creo que este año lo cerramos bien. Dentro de los proyectos que se tiene para el siguiente año, el entrenador de Esgrima adelantó que se pretende incrementar la promoción y difusión de la disciplina. Como asociación tenemos varias, tenemos varias actividades, ¿no? Entre ellas hacer más promoción, que también eso nos ha faltado hacer en este año, más promoción, asistir a más eventos, también estamos en un plan para conseguir donativos, para comprar material, eso igualmente nos limita un poco porque aunque queramos llevar a veces a más gente a competir, pues también el material, el equipo sí nos falta, entonces eso es una de las cosas que tenemos que lograr también para este año. Dentro de los trabajos que se tienen también es consolidar el trabajo con los universitarios a fin de mejorar la presencia que se tiene en el Campeonato Nacional de Universiada.